Es una locura el nuevo formato del pentatlón moderno porque estamos compitiendo cinco días, el estrés de cinco días de competencia, el nadar dos veces el 200 metros, correr tres veces a full, o sea, los grupos ya son enormes, o sea, estamos compitiendo 80 atletas, solo 18 pasan a la final, bueno, es algo realmente exigente para el cuerpo. La verdad es que el pentatlón moderno es tan exigente que se ha vuelto, bajaron un poco la puntuación del esgrima, o sea, nosotros por cada victoria del esgrima que teníamos, teníamos siete segundos de ventaja para salir a la prueba, ¿no? Y en esos momentos la recortaron a cinco, entonces ahora prácticamente en el pentatlón moderno se tiene que correr durísimo, y para correr durísimo, pues tuvimos que hacer cambios en entrenamientos, en kilometraje, tuve que bajar de peso, bajé siete kilos, o sea, muchísimos cambios que se hicieron para poder llegar a esta versión.